Buenos días, así amanecieron los precios de las gasolinas este día lunes 20 de abril vamos a comenzar a manejar hacia la ciudad de Better Town acaba de llegar el chofer del downstairs, vino a dejar ahorita un downstairs vacío y vendrá a traer este y vendrá a dejar otro de regreso de 30 yardas como a las 4 de la tarde nosotros vamos a comenzar a quitar todas estas troces Alejandro está quitando todo el cielo que estaba de este lado para que comience yo a quitar todas las troces con la máquina Chepe está limpiando lo que es todo el frente, todo lo que Alejandro está tirando tengo la fortuna de que Alejandro me ha ayudado desde muy chico entonces más o menos entiende lo que estamos haciendo no tengo que explicarle mucho Chepe es las primeras veces que lo traigo conmigo están jóvenes, entienden rápido lo que hay que hacer ahorita ellos están en high school o en la secundaria y ahorita como está cerrado todas las escuelas ellos tienen sus clases en línea así que me ayudan mientras no tienen clases de ahí su clase dura alrededor de 15 o 20 minutos tienen 2 o 3 clases al día entonces ellos ya tienen más o menos el horario en el que van a tomar sus clases paran de ayudarme, toman sus clases, toman sus notas y regresan a trabajar vamos a empezar a cortar lo que son las puntas a comenzar a desamblar y me voy a ayudar con estos soxos vamos a comenzar a cortar todo lo que son las puntas y las voy a comenzar a jalar con la máquina ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y conecte la cadena, siempre dos cabrillas cada vez que lo hacemos. Alejandro corta las puntas, yo lo jalo. Alejandro se encuentra cortando la última sección de tres cabrillas. Vamos a dejar el frente aquí que nos falta y vamos a comenzar a juntar toda la basura que tengo aquí tirada. ¿Ya tienen hambre? Sí. Vamos a comer. ¿Qué nos pusieron de comer el día de hoy? Algónigas y arroz. ¿Algónigas y arroz? Ok, vamos a comer. Alejandro, Chepe, ¿saben por qué un jorobado no puede ser abogado? ¿Por qué? Porque no puede estudiar derecho. Yo, yo. No puede estudiar. Sí. ¡Gracias! 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 Ok, con esto concluimos el día de hoy Demolimos todo lo que teníamos que hacer el día de hoy Pusimos ya todo aquí en este dumpster Y está listo para que vengan a traerlo Mañana nos traen uno nuevo Mañana no vamos a trabajar aquí, va a llover Entonces vamos a trabajar desde casa El día miércoles regresamos aquí ¡Gracias! ¡Gracias!